Es un evento para juntar a prestadores de servicio, comerciantes locales de diferentes rubros o giros para que participen y se conozcan y ofrezcan sus servicios. En esta ocasión también invitamos a la Cámara Hispana de Tuxón, la cual nos trajo a una aproximadamente de 15 personas, también para que haya un convivio entre los diferentes tipos y giros comerciales entre Tuxón y Nogales. Y este con el propósito de poder fomentar el crecimiento de ventas de cada uno de ellos. Obviamente al traer comercios de Tuxón y que los empresarios de Nogales se puedan vender a comerciantes de Tuxón, pues puede abrir las puertas a oportunidades de negocio. Y ese es beneficio para la comunidad en general de Nogales.